Ok, el día de ayer hablábamos de los eritrocitos, que son estos disquitos bicóncabos que están en la sangre y que sirven para guardar oxígeno en su interior y entregarlo en los tejidos. Son las células que nos oxigenan todo el cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, quedó pendiente explicar algunos parámetros. El hematocrito, que es esto que está aquí, explicamos que la hemoglobina pues va de 12 a 14. El hematocrito es el porcentaje de volumen sanguíneo que está conformado por células. Veíamos el otro día que el 45% más o menos de la sangre total debe estar conformada por células. Entonces, este hematocrito normalmente debe de ir de 35 a 55%. En este paciente está en un 60%, en realidad está elevado. O sea, un 60% de su sangre total son puras células, ¿ok? Hay otro parámetro importante que se llama volumen corpuscular medio o volumen globular medio. Este, lo que nos dice es el tamaño del eritrocito. Debe de medir de 80 a 100 femtolitros más o menos. Eritrocitos chiquitos miden menos de 80 y generalmente son chiquitos porque les falta hierro. Y eritrocitos grandes miden más de 100 femtolitros y generalmente son grandes cuando les falta complejo B o ácido fólico, ¿ok? La hemoglobina corpuscular media es como el promedio de hemoglobina que está contenido dentro de estos eritrocitos. La hemoglobina es la molécula que está aquí adentro, que es la que contiene el hierro y el hierro de esta hemoglobina es lo que liga el oxígeno. O sea, bueno, toda la molécula en sí, ¿sale? Ahora, ok, la hemoglobina corpuscular media va más o menos de 26 a 33, él tiene 33,7, está poquito elevado. La concentración media de hemoglobina corpuscular es prácticamente lo mismo. Hagan de cuenta que esto es más bien como que para fines estadísticos. El RBC es el número total de eritrocitos que yo les dije que iba más o menos de 4 a 6 millones por microlitro. Él tiene 5.66, está casi en el límite alto. Y hay una cosa bien importante también que se llama ancho de distribución eritrocitaria, RDW. Este nos dice qué tanta variación hay entre los tamaños de los eritrocitos. Es decir, siempre hay unos eritrocitos más chiquitos o más grandes que otros. No todos son exactamente del mismo tamaño. Entonces, esta variación no debe de exceder, o sea, debe ser una variación del 11% al 15% más o menos. Él tiene 14.9, o sea, está en el límite alto. Es decir, tiene muchas células, muchos eritrocitos de muchos tamaños diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, eso es todo con respecto a la serie roja de la biometría hemática. ¿Ok? Nos vemos el día de mañana para hablar de las plaquetas. Bye.